Cuando la oscuridad parece cubrirme y no hay nadie alrededor Y no encuentro salida a mi condición Cuando respirar pareciera imposible y me consume el temor Y hay miles de preguntas en mi corazón Solo estás tú, mi Dios Puedo confiar en ti Eres fuente de salvación Siento tu paz venir Solamente yo voy a adorar Cuando la oscuridad parece cubrirte y no hay nadie alrededor Y no encuentro salida a tu condición Cuando respirar pareciera imposible y te consume el temor Y hay miles de preguntas en tu corazón Solo ahí está tu Dios Y le puedo confiar en ti Él es fuente de salvación Siente su paz venir Solamente tienes que adorar Levanto bandera El triunfo está aquí Lo podemos sentir Escrito está El justo por fe vivirá Yo lo sé, que sé Que lo sé Gracias, yo soy Solo estás tú, Dios. Puedo confiar en ti. Tú eres fuente de salvación. Siento tu paz en mí. Siento tu paz en mí. Solamente yo voy a adorar. 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 Gracias.